de Tía Enma, Carolina y La Pizarra. Ayudemos a nuestros hijos a prepararse para los exámenes del primer semestre. ¿Ya estamos a mitad de año escolar, señores? Hola, buenos días, Tía Enma. Ahí está muteada, tía. Ya yo decía, pero qué silenciosa vino hoy, como que eso no encaja con su personalidad. Tía Enma, no se escucha, está muteada. No, ya, ya, ya volví. Ahora sí, esa es la Tía Enma que conocemos. Sin embargo, lo hice adrede. ¿Sabes qué pasa? Que siempre hablamos de cuánto estudiar y cómo estudiar. Yo entiendo que muchas personas ya saben estudiar y más les pasa el reto esa noche antes o ese día del examen. Así que vamos a enfocarnos qué hacer esa noche antes y qué hacer durante el examen para que sea una realidad exitosa. Lo primero, la noche, el día antes del examen, tú estás haciendo un último repaso, recomendación, suelta el celular, porque ese WhatsApp con todo el mundo que está nervioso y diciéndote, me voy a quemar, yo no voy a pasar, tú entiendes todo, va a generar que tú copies o imites esas conductas. Así que suelta por un rato ese WhatsApp, suelta por un rato ese teléfono para que puedas enfocarte en lo que tú has sido capaz de estudiar, repasar. Pa, número dos, acuéstate a una hora, no te acuestes a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, nada que tú no has aprendido durante esta última semana que has estado sistemáticamente repasando, leyendo y releyendo, creando preguntas para contestártelas, nada va a pasar entre 12 y 4 de la mañana, excepto un desbarate mental. Sí, un desbarate mental. Y si usted está desbaratado mentalmente, usted no puede funcionar al otro día. Así que acuéstate que 9, 10 de la noche, más tardar 10 de la noche, para tener ese descanso y que esas neuronas, todo lo que has aprendido, se interconecten. Para el día del examen, importante, que antes de acostarte, te asegure de que tú tienes los lápices, generalmente, número dos, los bolígrafos que necesiten, la borra. ¿Qué es lo que vas a necesitar para el examen? Porque si estás listo, nada va a detener tu enfoque. Ay, se me quedó el lápiz. Ay, ¿dónde que está? Yo no tengo borra. ¿Alguien me puede tratar una calculadora? Eso destruye cualquier trabajo o esfuerzo que has hecho de trabajar con tus nervios. Sí, los nervios son los peores enemigos en el día del examen. No es no saberte el material, porque puedes haber trabajado con tus compañeros, haber revisado el contenido, y con los nervios se te bloquea. Acuérdense que hemos hablado de cuando se secuestra esa anígdala. ¡Puta! Y no te viene nada. Comienza conectando con algo que te acuerdes de lo que estabas haciendo, porque la memoria viene y funciona por asociación, o sea, que te va a beneficiar. Si te fuiste en blanco, conecta con algo anterior, y eso te va a reencauzar en el examen. Sobre todas las cosas, no estés mirando al de al lado o al del frente, porque eso lo único que te genera a ti es ansiedad, de que fulano está terminando, no está terminando. Quieres asegurarte de cuánto es. Si el maestro te dice, tienes 45 minutos, mira el reloj, para que sepas qué tiempo tienes. Entonces, siempre, siempre comienza con las preguntas fáciles. Sí, las preguntas fáciles te suman puntos. Las más difíciles te generan estrés. Si tú terminas las fáciles primero, te vas sintiendo más seguro de ti, con más conciencia de que sí estudié, sí puedo, sí lo sé. Y esas otras difíciles que bajan la velocidad en ti, pues tú dices, ok, vamos a ver, este ya lo puedo. Además, nunca dejes ninguna, ninguna, ninguna respuesta en blanco. Porque si escribes algo, si respondes algo, hay un 50% de posibilidades de que saques algún punto. No escribir nada es sacar cero. Y después del examen, Rosa, sí, la gente le toca también plantearse después del examen. Después del examen, respira. Porque hay que bajar el estrés que generan, recordándote que generalmente te dan un examen sí, un examen no. Así que hay que prepararse el antes, durante e inclusive el después. ¿Para qué? Porque sabemos que mañana puede haber otro examen. Así que debo bajar las revoluciones, bajar ese estrés y prepararme para esta tarde, reenganchar con qué es lo que necesito para el examen de mañana. Excelente, tía Emma, como siempre en pantalla. Y mil gracias. Están los contactos de tía Emma, Carolina. Si usted, como padre, como estudiante, tienen interrogantes sobre esta etapa final del primer semestre escolar, a través de las vías que están en pantalla pueden formularles las preguntas. A tía Emma también sugerirles tema para tratar, tanto a ella como a tía Karina, para tratar aquí en la pizarra del despertador.